Han estado comentando que Inés Gómez Montt y Víctor Álvarez Puga ahora tienen un plan para evitar ser privados de libertad y hoy te la estaré platicando, así que quédate conmigo hasta el final. Bienvenidos a Famous Close Up. Al parecer lo que ellos buscan con este plan es poder ganar más tiempo y esto lo hacen con la intención de poder llegar a un acuerdo con el gobierno, pero antes de que esto ocurra ellos tienen otro plan por si las cosas no salen como ellos lo esperaban y lo que dicen algunos medios es que la estrategia que ellos tienen hasta los momentos es de irse y no darle la cara a las autoridades y llegar a un lugar donde nadie los puede encontrar. Esta información la dio a conocer la Fiscalía General de la República de que el matrimonio quiere ponerse en contacto con las autoridades y así llegar a un acuerdo y lo que ellos quieren es presentarse como testigos protegidos a cambio de tener inmunidad legal. Ellos están esperando que el gobierno acepte este acuerdo y les brinde lo que ellos piden, entonces Inés y Víctor a cambio van a dar nombres, documentos y todo lo que tienen de esos funcionarios y autoridades que estaban en malos pasos. Como sabemos o bueno lo que muchos comentan es que ellos andan trasladándose de país en país por mar, unos dicen que se encuentran en Miami, la ex suegra de Inés dice que se encontraban en República Dominicana pero que no firmaba la información porque no tenía conocimiento de si era cierto o no. Pero la propia Fiscalía habría dicho que ellos se trasladan, es por el Caribe, a través del mar y puede ser que ellos hayan llegado a las costas de República Dominicana, Cuba, Jamaica, entre otros países. Y todo esto es porque si necesitan comprar algo para abastecerse, ellos se detienen y compran lo necesario y que han tenido mucho cuidado de que ninguna autoridad los vea hasta que acepten el acuerdo. Pero si no, ellos optarían por escoger el segundo plan que es el de irse, que nadie tenga ni la menor idea de dónde se encuentran y las autoridades por supuesto. Tanto al gobierno como a las autoridades se les ha puesto un poco compleja la situación de dar con ellos debido a que andan por vía marítima. Muchos se preguntan cómo ellos hacen para trasladarse de un país a otro, cómo hacen por ir viajando en el mar. Ellos lo hacen es a través de su propio yate privado, eso es lo que se comenta, pero en realidad no se sabe si esto es cierto. Y bueno, las autoridades se han encargado de hacer todo lo posible para dar con la familia de Inés Gómez Montt, hasta la Interpol está incluida en esta situación, por eso los buscan en más de 190 países, sin embargo no han podido dar con ellos. Si te gustó nuestro video del día, dale like, si es primera vez que pasas por nuestro canal, no te vayas sin suscribirte para que no te pierdas de nuestros videos que subimos todos los días y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Síguenos en la red social de Facebook, esto fue Famous Close Up, nos vemos en el próximo video, muchas gracias por acompañarme hasta el final.